La doctora Marlene Zulay Álvarez es la personera del municipio de Villalrosario. Ella nos habla del seguimiento que se le hizo al plan de desarrollo y cuáles actividades está desarrollando esta personería. Aquí la tenemos en Metronoticias. Bien, bueno, un saludo muy importante a la comunidad rosariense. Es cierto, este 31 de mayo el Consejo Municipal aprobó mediante acuerdo 014 el plan de desarrollo para este cuatrenio que será la carta de navegación para el alcalde y su equipo de trabajo. La personería estuvo presente de manera permanente, haciéndole seguimiento, haciendo las observaciones que consideraba un plan de desarrollo incluyente, social, donde se tuvo en cuenta de manera profunda los beneficios para la población vulnerable de este municipio, la población víctima, adulto mayor, infancia, adolescencia, mujer, la zona rural. Y bien, estuvimos pendientes y de verdad que muy satisfechas con los resultados de este plan de desarrollo. También se le hizo un acompañamiento a los jefes de despacho. Hicieron, lógicamente, la exposición de que se tenga en cuenta en las diferentes partes a la comunidad, especialmente el trabajo en la parte educativa, en la parte social, en la parte de capacitación. Doctora. Sí, es cierto. Los jefes de despacho estuvieron haciendo una sustentación de todo cuanto se había incluido en el plan de desarrollo. Tanto los miembros de la Corporación Consejo Municipal, la comunidad en general y la personería. Estuvimos atentos, tomando nota, haciendo sugerencias y manifestándoles que modificaciones era viable hacerle a este proyecto de plan de desarrollo que se construyó de una manera equilibrada, equitativa, social. Les repito nuevamente, incluyentes. Estuvieron allí las comunidades haciendo presencia. Fue un ejercicio de casi un mes, arduo, todos los días, hasta altas horas de la noche, trabajando, trabajando en beneficio de la comunidad de manera articulada y luchando, como siempre lo he dicho, para que la comunidad rosariense salga beneficiada y salga victoriosa en este cuatrenio. Como innovación, por primera vez en la historia del municipio de Villa del Rosario, el señor alcalde le dio la oportunidad a este Ministerio Público de ser incluido. Sabemos que estamos a puertas de un post-conflicto, un post-acuerdo y de esta manera el Ministerio Público se convierte en un actor importante como constructor de paz. Se van a crear unas nuevas dependencias. Bien, ahora vienen todos los trámites para que este plan de desarrollo pueda ser una realidad y Dios permita que se ejecute en un 100%. Doctora, ¿qué actividades viene desarrollando la personería municipal en estos días? Bueno, tratamos de estar en la mayor parte de eventos que la comunidad requiere de nuestra presencia. Hemos estado en algunos colegios, con los comunales, con los veedores, haciendo un trabajo intenso, revisando el tema de las veedurías en salud, porque sabemos que es uno de los problemas que aquejan nuestro municipio, atendiendo la comunidad asistimos a audiencias, reuniones, comités. Bueno, estoy intentando en estos tres meses que llevo al frente del despacho de la personería municipal de atender al 100% a la comunidad, de trabajar en pro de ella, gestionando recursos a nivel departamental para poder tener proyectos que sean y que desarrolle la misma comunidad rosariense. Queremos que seamos beneficiarios nosotros del insumo que viene del orden departamental y del orden nacional. Aquí hay personal calificado y cualificado para desarrollar esas actividades, haciendo leveduría, seguimiento, control a los secretarios de despacho, vigilando porque efectivamente cumplan con las funciones que les fueron encomendadas según la constitución, la ley y el manual de funciones. Estamos trabajando, estamos articulando y estamos apoyando lo que hay que apoyar y sentando un precedente y una voz de protesta donde tenemos que hacerlo. También tratando de involucrarnos de manera muy activa con el tema de los comedores escolares, de la educación, de los servicios públicos, el tema de agua potable, que es otro de los inconvenientes de este municipio. Y bien, son muchas las actividades que esta personería está ejecutando. No solamente lo estoy haciendo yo, lo está haciendo mi equipo, que no es muy grande, pero sin embargo me están apoyando y bueno, esperemos que la comunidad se sienta satisfecha con esta personera que van a tener por el cuatrenio, por el periodo 2016-2020, si es voluntad de Dios. La vemos trabajando muy de la mano con las inspecciones de policía, con la misma policía nacional, con el nuevo comandante de tres distritos, la vemos trabajando también con aquellas personas que están de una u otra parte como veedores del municipio. Pues sí, trato de estar en todos lados, porque es toda la comunidad la que requiere del Ministerio Público, acompañando a las inspecciones, invitando a la comunidad también. Muchos de los problemas que llegan a las inspecciones de policía se pueden solucionar antes de ejecutar una acción policiva. Son temas de convivencia, entonces yo invito a la comunidad que me está viendo a que aprendamos a tolerarnos, que aprendamos a respetarnos, que si nosotros cumplimos con esos objetivos, seguramente no vamos a tener que llegar ni a instancias policivas, ni mucho menos a instancias judiciales. También estoy haciendo acompañamiento, tanto a los juzgados como a la fiscalía del municipio, vigilando que se cumpla el debido proceso. Pues no asisto a todas las audiencias, pero sí las que efectivamente requieren de mi presencia, porque sería imposible estar en todos. Por más de que yo quiera, hay actividades que no puedo delegar y por eso no asisto. Pero en lo posible estoy tratando de... Dicen que me ven en todos lados y espero poder hacerlo de mejor manera, porque yo sé que muchos temas podemos lograr solucionarlos educando. Estoy convencida, así como bien dijo en su momento Nelson Mandela, que la herramienta más profunda para lograr que cambie el mundo y que se desarrolle el mundo, no hablemos del mundo sino de nuestro municipio, se llama la educación. Y de esa manera yo también he invitado al señor alcalde, como se lo he dicho públicamente, él es un docente nato, igual que su señora esposa, y los he invitado a eso, a que eduquemos nuestro municipio. Porque si nuestro municipio está educado, la posibilidad más grande es que crezca y que sea rico. Si nuestro municipio no se educa, está condenado a ser un municipio fracasado y pobre. Yo sé que de este cuatrenio viene una ola de educación bastante interesante y estoy convencida que si todos nos unimos, todas las instituciones, todos los actores, policía, fiscalía, la misma administración, las empresas de servicios, las EPS, las IPS, la personería, y todos los actores comerciantes, comunidad, veedores, si todos lo hacemos, estoy convencida que nuestro municipio seguirá siendo parte de la historia, pero no hablando de hace 200 años, porque siempre hablamos de nuestro pasado, no vamos a empezar a hablar del presente, del futuro, y sé que lo podemos lograr. Estamos trabajando fuertemente en eso, todos estamos comprometidos, y bueno, esperemos a ver qué pasa también a los periodistas, los hemos invitado para que nos acompañen, para que muestren lo que estamos haciendo. Y también yo he invitado a que cuando vean que por lo menos esta personería se está equivocando, me lo hagan saber, para mejorar, para ayudar, porque todas las debilidades las tenemos que convertir en fortalezas para que gane el municipio de Villa del Rosario. Muy molesto. Gracias. Gracias.